Y hola, hola a todos, hola a todos, gracias. Cada uno de ustedes, pobre, pásate la mano ahí, muchachos. Tienen como un hilo, una vaina ahí, hacia abajo, aquí. Ahí. ¿Por un hilo de qué? Como un hilo colgando el poloché que te pusiste ahora. Mira. Gracias, PM Electromuebles. Mira el poloché que tengo. Estaba haciendo algo súper especial con mi gente de PM Electromuebles. Eh, celebrando su sexto aniversario, PM Electromuebles. Increíble como una tienda en seis años puede convertirse en la número uno del país. PM Electromuebles. Gracias también. Oro, Alex Diamond, que ahora mismo tiene el oro más barato en todo Estados Unidos. Alex Diamond. Gracias también a nuestra gente de caro decoraciones. De caro decoraciones, como siempre. Decorando tu hogar, tal cual a ti te gusta. Y dependiendo tu presupuesto. Gracias a la cara decoraciones. Bienvenido, tontón dime. Aplausos, doctor. Qué bueno, aplaudí. Si tú no andás buscando lío, loco. ¿Cómo lío, doctor? Tú, hace pida de lío, loco. ¿Cuál fue el lío nuevo? Levántalo el micrófono. ¿Cuál fue el lío nuevo que hice ahora, doctor? No, no que te buscaste, pero... Hiciste una entrevista y vi gente hablando ahí. ¿Gente hablando o un enfermo? No, 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 no. Cuando digo gente no es Napo. Pero desde la otra vez, Luizni, gente comentando, vi un par de podcasts que hablaron de eso, vi comentarios. ¿Cuál es la que yo le decía a Luizni? No, te voy a explicar. La otra vez habló Luizni. Ahora he visto muchos comentarios sobre el contenido que hiciste a Napo. Yo quiero que tú me digas, vamos a hablar de eso. Ah, pero Luizni se hizo eco de eso. Vamos a hablar del caso. Pero digo, Luizni se hizo eco de eso. Pero vamos a hablar del tema. Ya. Nada, pues yo no me quiero calentar. Una suprema, chancé a los otros. No, no, Napo. Tiene mi cariño. Pero vamos a hablar la verdad. No, ese suero. Él se estaba cambiando la sangre. No sé qué. Que él me dijo que cada tres... Nada, pues no me acuerdo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste que dices cuando me preguntaste? Es mentira, es mentira. No, lo que pasa es que el Napo cada tres meses se vete como una vitamina. Como tú sabes, porque se está limpiando y que el sistema de la calle y la vaina... Y él estaba en su casa y grabamos ahí. Ok. ¿Qué dijo Napo exactamente sobre el tema mío? ¿Qué es lo que la gente me está preguntando? Vamos a hablar claro. Que él te llama y tú no le coges la llamada. Que tú lo votaste sin decirle nada. Como que tú lo contrataste tú y para votarlo buscaste a otra gente para votarlo. No lo votaste tú directamente. Ok, mira. Lo primero es que no se trata de votar. Para mí yo no voté a Napo. Para mí fue más como que es más útil para mi Napo. Yo cuando lo traigo, como traigo a Melvin TV o a otros, que le pago por venir, por la visita y ya. ¿Te sale más mejor? Más fatible. Claro. Porque ya Napo tenía los últimos meses que no se estaba viniendo a grabar. Ah, pero Napo no te han votado. Sí, güey. Sí, va su liquidación y toda su vaina. ¿Te ha votado? Él me busca un abogado. ¿Cómo así? Sí. No, no, pues así no. Él me busca un abogado. ¿Y esa vaina? Güey, y mi cariño sigue igualito. ¿Pero quién te lo buscó para la vaina de liquidación? Sí, que me tocan tanto, porque es 10 meses, porque qué sé yo qué. Lo del tema legal fue lo siguiente. Yo tengo muchos empleados y yo no puedo estar con todo el mundo tirándome a mí. Dame esto, ayúdame con esto. Si ya yo tengo una empresa registrada por la cual yo pago impuestos y todo, yo no puedo estar hablando de dinero yo. Yo tengo que hablar de contenido, lo mío es contenido. Eso fue lo que yo le dije, que esto no le responde porque tiene mucha vaina en la cabeza. Paso a Jason, la responsabilidad. Y a Michelle. No entiendo por qué ahora es un problema cuando siempre eran felices, cuando Jason, los 15, en la mañana le tiraba, o los 14. Ahora es un problema. Los 14 y los 29. Y los 29. A veces el 30 llegaba un domingo y le pagaban el sábado o el viernes. Sí. Entonces ahora es un problema. ¿Pero cuál es el problema? No estaba... Mira, esto va a decir la verdad, para hablar en serio. Y Napo no se puede molestar por eso. Porque yo tengo un problema. Yo me encariño. Y Napo ha sido el talento con el que yo más me he encariñado de aquí. Al punto de que él y yo sabemos vainas personales del mío y yo de él. Cuando Napo arranca con el tema de la bachata, yo no voy a decir nada de lo que yo hice con eso. Ahora, mira cómo tú te ríes. Porque tú sabes... La taza de Pile 4, Napo tiene que decir la verdad que... Yo me... Aunque tú mismo lo dijiste, que lo respeta Pile y de todo. Aunque el tebo, todo lo que sea. Tú viste que era todo par de pesos y tú mismo lo dijiste. Yo me eché al hombre ese proyecto. Como que era tuya la bachata. Y le dije, claro, yo no quiero un peso de eso. Registra tu vaina tú. Y te iban a montar una guagua. Registra tu vaina tú. Y todo eso. Lo de la guagua lo puse en la mesa y me quedé esperando. Te voy a ser sincero un tiempo a ver cómo él se comportaba. Me voy a decir la verdad. Te pusiste loco, borracho, en la fiesta, chocaste. Y el doctor no lo hizo. Coño, pero sí. Estoy viendo el comportamiento de la B. Cualquiera choca, pero lo de él fue porque se fue de la villa. No, estoy viendo el comportamiento. A ver. ¿Por qué? Porque ya él pegó una bachata. ¿Y qué pasa, tonto? Usted sabe, tonto, que usted llegó en un momento. Que nosotros estábamos aquí. Y Napo tenía la misma cantidad de actividades nocturnas que yo. De viernes a domingo. A Tamá. A Tamá. A Tamá. Y no estaba pegado ya. Yo estaba súper feliz. Y todo eso había salido de aquí. ¿Por qué? Porque de aquí él había sacado la motivación para ponerse el palo de él. Ese una. Dos. Otras plataformas lo estaban viendo a él. La película, lo meten en película. Lo llamaban de la vaina. La película yo no hablo ahora. Lo llamaban de otra plataforma, otra vaina. Y ahí él fluía. Claro. La bachata sale un corte, don Descoff. Yo me encargo de tratar de que eso sea lo más profesional posible. Para que le entre su vaina. Y se busque su cuarto. Si no, ganamos un peso. Él lo sabe. Porque fue de corazón. Porque lo quiero como un hermano. Yo soy testigo. Yo estaba ahí. Ok. Se pega, Napo. Yo comienzo a ofrecer. Aparte de los paris que le están entrando. Yo comienzo a ofrecer a Napo. ¿Dónde me contratan? Te tengo a Napo. Vamos a llevar. Ah, no. Pues está bien. Tráemelo el fin de semana que viene. Tráeme el fin de semana que viene. Comenzó Napo. Que una actividad no quería ir. Situaciones de él. ¿Para cuál, don Napo? Situaciones de él. Ay, Dios mío. Y había un depósito de por medio o algo. Y quedaba mal yo. ¿Tú quieres saber algo? Dejaba ahí lo cual. Hubiera un depósito que yo tuve que devolverlo yo de mi bolsillo. Eso yo no lo sabía. Entonces, cuando yo vi que él, esa oportunidad que papá Dios le dio, no la tomó en serio. Yo ni siquiera le comuniqué eso a él. Yo dije, este tipo no quiere, loco, eso. Y te digo la verdad. Y salgo a, 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 en defensa de él. Napo, no está en calle. Ay, está tranquilo. Napo, no está en calle. No está en serio. Ni tampoco está en calle. Napo, no está en calle. Está más tranquilo. Napo, está en su casa. El problema con Napo es que no le gusta salir de su casa. No se levanta. Uy, no le gusta levantarse de la cama. Pero no vi la entrevista. Lo hicimos en la cama. Él no está mal o nada. Increíble. Yo sé que él no está mal o nada. No, pero se estaba poniendo el suero de verdad. Pero era por no pararse con la barriga. No sale de su casa. Él me mandaba videos. Mire, doctor, yo estoy aquí. Yo no salgo de mi casa. No es para que no quiero salir de aquí. Habían veces que él no quería venir a grabar. Era por no pararse de su casa. Y a Napo yo le pagaba pasajes. Perdón que diga todo eso. Le pagaba su transporte y todo eso. Y no quería pararse de su cama. Cuando yo vi que él, con la oportunidad de hacerse millonario otra vez, la desperdició de esa forma, teniendo tanta fiesta, tanta gente arriba de él. Lo estaban contratando en el país entero. Porque el que pega bachata, no es como que él pega de embolo. No, la bachata en todos los lados. La bachata en todos los rincones que te van a llamar. Claro. Y él no le hizo caso a eso. Digo, yo nunca he pegado una música así. No fue en una villa. ¿Te acuerdas lo de la villa? Sí. Nadie sabe cuánto yo pagué por esa villa. Mi gente es villana, Cristina. Gracias. Yo lo doy la mención, pero me cobra mi cuarto. Es la que Majin Boon dio la silla. Sí. Güey, gracias, porque yo lo doy su mención por el trato y la vaina, pero es una de mis villas favoritas, yo la pago. Y pago el sonido que llevamos ese día, y pago las luces que llevamos ese día, y pago el transporte que nos llevó ese día, lo que nos comimos ese día, los músicos de ese día, todo lo pago. Lo que se fue en ese día. Lo que se bebió, todo lo pago. Para un proyecto de bachata, ¿de quién? De Napo. Cuando yo veo que él no le da seriedad a eso, digo, conchale, pero no, men. Entonces, así mismo. Napo, y tú rechazando fiestas. Mira, yo estaba el viernes en Nagua, en Ibiza, el domingo en Marahona, y ayer el lunes en Tamayo. Pregúntame por cuánto. ¿Por cuánto? En Nagua me di en 20, en Marahona me di en 20, y en Tamayo me di en 10. Te voy a hacer una pregunta. Ahí te buscaste 50 el fin de semana. Pero fue más lejos que el diablo que fui. Está bien. Y ahí le daban 50 por uno. Si te quedas cerca, cuando tú hubieses buscado, si te quedas acostado en tu casa. Solo cuatro. Nada. Entonces, el cuarto que estamos buscando. Pero estoy diciendo que fui lejísimo. Vamos en dinero. Y me gustan los campos. Ahora que soy loco. Llámame de los campos. Y le digo que te voy a explicar algo. Dile pueblo. Y le digo que te voy a explicar algo. Pueblo. Pueblo, provincia. Todo el mundo, usted y yo, y él sabemos la reunión que tuvimos aquí, para comenzar este proyecto. Para usted entrar y para él entrar. Claro. Cuando comenzamos a ver resultados. Coño, no se pueden poner locos. Yo te adoro a ti, porque tú eres tu tipo súper responsable, bro. Que yo no fallo. Y tal 100 con lo tuyo. No fallo. Entonces, Napo viene y dice, o hacen creer, porque yo mismo, tú lo utilices de contenido, que yo me molesté por una entrevista que le hice con Luis, ni no, loco. Pero yo ahí donde Luis. Y que yo te he dicho algo. A mí sí me molesta, que es un talento mío, al que yo le pongo una mensualidad, o al que yo lo apoyo, lo ayudo cuando necesita algo. Venga, porque tú duraste un tiempo que tú no podías venir. Yo mismo te dije a ti, no venga, que usted no está bien. Cuando usted tranquilo. Estaba loco. Y yo no te sigo pagando. Igualito. Pero pasa una cosa. Cuando a mí me hubiese molestado que tú, que venga, fulano te llame, Carlos Durán, quien sea, y no te dé tu cuarto. Es que yo no quiero exclusividad. Yo lo que quiero es que a usted, lo respeten y lo valoren como yo lo valoro. Que le den su cuarto. Es verdad. Yo siendo el doctor, lo mismo que él está pensando. No con Napo, no con cualquiera. Si tú estás aquí fijo, en la Napo, o cualquiera, como yo. Y yo te traigo desde la nada, donde nadie te quería abrir puertas. Y tiene un sueldo. Y tiene su sueldo. Espérate. Y te llama otra gente después que tú lo aprendiste. Te llama a otro y te da 10 mil pesos, 15 mil, lo que sea que te dé, ¿verdad? A cualquiera, no al Napo. Y el doctor, que tiene sueldo fijo, le conviene más, dártelo 10 mil cada vez que te necesite. Sí, está bien, pero vamos a poner que te dé 10 mil, que te dé algo. Sí, pero yo digo... No me vayas gratis a toda la plataforma donde yo tengo que pagarte para tú venir aquí. Y yo fui que confío en ti. Melvin viene gratis aquí. ¡Nunca! ¿Y es de dónde? De allá. De tu compañía. Y de allá, para venir aquí, yo tengo que dar muchos cuartos. Y es de tu compañía. Y yo tengo que pagarle. Sí. Y si es un... Lo voy a mencionar los nombres. Si es un talento de Carlos Durán, si es un talento de Luis, si es un talento de Quisera, tengo que pagarle mi cuarto para venir aquí. Pero cuando va un talento mío de aquí para allá, la sierva que hay dos mil veces a donde Carlos Durán, donde es fulano, no le dan ni el pasaje. Dos mil le dan a veces. ¿Tú sabes quién es el duro en eso? Foque. Foque te lleva soporte y te brega soporte. Se lleva a su cuarto. Porque ustedes saben que estos muchachos lo que andan es buscando su comida y su sustento. No abusen de ellos. El que da más cuarto eres tú. Ninguno dan todos los cuartos. Está bien. Está bien. Vamos a olvidarnos de eso. Está bien. Vamos a olvidarnos de eso. Pero hay que valorar a los talentos, loco, porque los tíos están negociando con talento, pero están negociando. A mí no me importa que tú hagas una entrevista con Luis, pero Luis no te dio un peso. No, a mí sí. A él, cuando enseñó lo de la casa. Y después viene Luis y me dice a mí, doctor, vamos a unirnos tú y yo para ayudar a la casa de Luis. El doctor necesita ayuda. Usted tiene que decirme a mí que de vaina y que de ayuda. Usted no sabe toda la ayuda que hago yo sin llamar a nadie. Para dejarme a tú lo juzgar. A la gente mía siempre. Para el motorista ese. Mi PM ni vaina, el motorista, mi gente de canguro y mi cuarto de mi bolsillo. Y yo, yo quité. Dique Luis, ayuda tú, que tú tienes gente al lado que tú sabes que necesitas. Gente tuya. Y viene a mencionar a montársela ahora. Le hace una entrevista a Napo, poniendo a Napo como que Napo está súper mal sin saber lo que hay detrás de eso. A mí me molestó Luis. No, Napo, Napo está en Josejo. Claro, en su cuarto. Pero tú, que te venden el que tiene el cuarto, ponle algo, no me llames a mí ni que para ponerle algo a él. Charlatán y lo respeto pila, Luis. Él es bueno. Pila, te respeto, como tú no te imaginas te respeto a Luis. El de la treinta tiene un buen... Ayúdale al de la treinta, Luis. Un muchacho que va a ser bueno. Pero, no me quiero usar a mí porque estos muchachos tú le cerrías para las puertas antes cuando no tenían sonido. Ahora, llama a Tontón. Llama a Napo. Yo era enemigo a muerte de Luis. Y después... Ya somos amigos. Ajá. ¿Por qué no me querías hacer reacciones en la canción mía? Ajá. Y ahora... Ya no, ya yo te fío. Ajá. Ajá. Yo tenía un odio, Luis, pero ya se me fue ese odio. Mi problema no es ese con Napo. Yo lo adoro, pero... Y hay otra cosa que voy a decir. Pues si estamos hablando, claro. Yo escuché notas de go de él y cómo no podemos hablar a mi hermana, loco. ¿A quién? Ni tú sabes que mi hermana es la que está manejando las cosas, loco. Tiene que... Loco, la familia es sagrada, bro. Ah, ya eso no viene por Luis, ni ya no viene por el de que Benita. Si ya tú me vas a causar... ¿Tú entiendes? La comentario. Ya Napo no está como en... Es como cuando tú pierdes consideración con la gente. Digo, ya él no está en consideración. Ya él, para él venir aquí él no puede. Si él viene aquí, tú duras 15 minutos. ¿Qué tiempo tú duras esperándome hoy? Como una hora por ahí. Ya, si él dura 20 minutos, se molestaba. Ese tipo de cosas. Ya él no tiene... No está en esa vibra como al principio. Más cuento el mueble, chateada, haciendo todo que la que venga. Ya, no, él no. Esa vibra bacana que él tenía cuando llegaba aquí. Y no hay que ir. La perdió, loco. Y tienes que aceptarlo, Napo. Te quiero, te adoro, te voy a llamar y cuando te llame... Vamos a hacer un juicio aquí para copiar a los foques. Caso cerrado. El Napo y tú en el medio con un martillo. pero yo hice caso cerrado ahí. Sí, cuando yo... Eso es que eso no es copiar, eso es crear, loco. Pero vamos a hacerlo. Mira. Se está resolviendo así los problemas ya. Cuando yo... necesite a Napo, lo voy a llamar, Napo, venga, que quiero hacer esto y esto. Tenga. No son enemigos. Nunca enemigos, porque es que lo quiero. No, pero para que él no piense que quiero un martillo. Porque él dice que tú no le respondes. No, lo que pasa es que llegó un momento en que ya... Loco, ya te voy a decir la verdad, Napo, y perdón. Él lo mencionó a eso. ¿Tú sabes qué? Me molestó mucho. Él lo dijo. ¿Tú sabes qué? Me molestó mucho. ¿Él qué? Hablamos en privado. Tiene problemas con el tema de la salud de él, de la vaina aquella. Yo hablando con él... No, él dijo que tú lo pegaste en la operación. Perdón, pero perdón. ¿Qué está parado? Pero perdón. Me puse a llorar, bro. Cuando estaba hablando con él. Porque él mandó unas imágenes muy feas. Me la mandé en privado. A mí se me salió... Yo no pude dormir esa noche. Al otro día temprano, sin dormir, esa muñata va a ir. Él dijo que tú le pagaste eso. Digo, fulano, el manager, él, pague la operación. Él dijo que tú lo dijiste. Te hago la pregunta ahora. ¿Tú sabes si él se operó? No se operó. Pero él dijo que le faltan unos análisis. Ese dinero quedó volando. Un análisis que se pagaban y de todo. ¿Entendiste? Pero lo cual está en el médico. Está pago. Ah, porque él dijo que tú lo pagaste, claro. Lo que faltaba, dije, qué sé yo cuántos mil, qué sé yo cuántos mil, una moña. Se pagó. No fue operarse. Ya di para ti. No fue operarse. Lo análisis, una de tres pesos que yo se lo daba también. O él se lo hizo y nada más tenía que repetirlo. Y ese tipo de cosas, yo digo, tú no estás, tú no estás ni siquiera teniendo como, 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 eh, como teniendo consideración con una gente que se está preocupando por tu salud que yo no debería. Aquí hay empresas que tú te puedes morir y no le importa. Y eso me llamó que me saca mi seguro y de todo. ¿No se le dijo? Claro. A mí me, ya en esta semana yo tengo mi seguro. Seguro todo el mundo y carnet desde la compañía todo el mundo. Yo le mandé unos datos y una vaina que fue para eso. Con vaina legal. Y el seguro es mejor que un sueldo. El seguro. Nada más tener el seguro. Entonces no es verdad, no es verdad, brother. Que yo, es como que yo, es como que yo vi que él, llegó un momento que no consideró ese cariño y loco, ñoño yo con Napo. Porque yo me río con Napo demasiado. Yo estaba celoso también. Güey. El doctor me sacó los pies nada más del Napo. Y Napo es de verdad. Sí, él es duro. Napo es de verdad, de verdad. Napo es, mira, Napo es de corazón. Sí. Que eso es lo que él tiene que leer de corazón. Él lo dice, que él nada más tiene su palabra. Pero, ¿qué pasa? Napo es muy bacano. Entonces tú, Napo, tú con Napo puedes contar fuera del micrófono para cualquier vaina. Pero para esto, no. Para ese trabajo. Para trabajo, no, porque él no estaba en eso. Que no se quería parar. Oye, pues no querés se parar de la cama. No, pero cuando viene a ver. Y después me viene y me va a poner la película. ¿Qué película? Sí. Y esa película no llegó fuera por lo que usted estaba haciendo aquí, hermano. Es verdad, Napo, ¿por qué no te llamaban antes? A mí también. Pero yo hice cuatro películas y yo nunca faltaba a mi vaina. ¿Ustedes saben lo que yo hacía cuando yo estaba en Masterchef? Yo duraba 18 horas grabando y salía de Masterchef a las 8 y media volando para los foques radio desde las 8 de la mañana grabando en Masterchef o desde las 7 y salía volando para los foques radio como quieras hacerme a los foques radio porque Masterchef llegó por a los foques radio. Claro, porque hay que estar bien. Entonces, cuando tú estás llegando a un nivel, entonces, a mí, tres cosas. Uno, cuando yo vi que el proyecto de la bachata explotó y él estaba encaramado y él se descuidó de eso, yo dije, mierda, pero este tipo loco, loco, porque yo me la jugué, wey, yo me metí en la mano en el bolsillo. No es que antes de la bachata él pegó el disco y dije, eh, eh, compartan, compartan y otro más, él tenía un repertorio bacanísimo. Ya estaba, era que la aprendía cada rato. Bacanísimo. Y después con Aldo, la aprende. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema de él venir aquí a hacer contenido. Ya como que no quería venir, como que no quería levantarse a la cama, la forma en que él hablaba, que yo llegué a escuchar las notas de voz. Había veces que yo escribía y él creía que era ella y yo escribía yo mismo y cuando escuchaba las notas de voz, yo iba, pretendía que no se vea. Ahora, el Napo tiene tanto talento que ahora hay otro Napo pegado y tú no lo sabes. El psicocario. El psicocario. Y tres, el tema de la operación, a mí me decepcionó mucho. Y fíjate que te estoy mencionando tres cosas que tienen que ver con lo laboral y vaina así. Nada personal. Lo quiero muchísimo. Para mí, de hecho, fue una decisión difícil, pero no puedo trabajar así. Ni te robaste los cuartos ni te operaste, porque para eso dame los cuartos a mi gátalo y no lo deje perdido. No, no se lo huelió, no se lo bebió, no se lo fumó, nada de eso. Napo está en su casa. Antonito es rico para dejar esos cuartos. No sale de su casa, Napo. No sale de su casa. Tengo parte de razón. Coño, porque si la operación no la cumpliste. No, dejó caer el proyecto de la bachata. Pegado. Que tuviste como estaba él bonito, loco. Loco, hasta en Orlando y de todo lindísimo, loco. Me la jugué con él, con Ale Diamond, tenga oro, tenga vaina, le di su prenda. La tiene todavía. La tiene, pero le ha cumplido a Ale Diamond con promociones. No, no lo miento, pero la tiene. Pero le ha cumplido con promociones. Aquí nomás, cuando estaba aquí. Pues entonces, hay un número de cosas que él, sin darse cuenta, me ha fallado a mí como ser humano. Lo voy a tener que de jefe, yo no soy jefe tuyo, yo soy tu hermano. Me ha fallado como ser humano, brother. Como hermano suyo, porque yo lo traté como hermano, fue bro. Cuando yo vi que usted se estaba sacrificando por el proyecto, digo, me voy a poner a toa con él y me puse a toa con usted, usted lo sabe. El fallo del Napo fue cuando sacaban, que yo no sé si tú eres enemigo de él o el Napo, cuando sacaban a Mazamusa, Mazamusa lo sacaba durmiendo y se durmía. No, fue él que tuvo un problema con Mazamusa. Sí, pero ese era serio. Y al yo, sí, y al yo saber que él tenía el problema con Mazamusa, digo, pues entonces, ahora te digo la verdad, yo no voy a decir, si yo sé que iba a pasar eso, no lo saco. O no lo saco, no lo permita que lo saca. Pues Mazamusa era... Lo levantaba de rol. Se volaba por una pared y lo levantaba. O lo buscaban de quiera. Él y yo sabemos, él y yo sabemos que el peor error fue a ver si sacaba a Mazamusa. Y fue una decisión de los dos. Y pudieras estar en la calle bebiendo y te hallaban de quiera. Fue una decisión de los dos, de los dos. Que lo vi en estos días a Mazamusa y ya tengo un abrazo, le di. Ojalá, bueno, mi manager, porque es bueno. Obviamente yo a Mazamusa. Pero si no, meto a Mazamusa. Pero el manager mío como Mazamusa. Ahora Mazamusa, pusiste un solo huevo que en el accidente Napo así, tirado, y tú dices que... Y lo mío. Y mi cuento. sí. Sí, pero cualquiera la vaina, pero ese huevo no me gustó. Pero el cito que se puso a ver, que se pudo haber vaina y ahí yo entendía a Napo también. Pero había que manejarlo. Sí, pero él quería esperar a que se sane. Un par de días. Pues Napo, y los cuartos de la fiesta. Napo, usted está querido por mí, está respetado, yo lo quiero muchísimo. Pero tiene que aceptar la cosa cuando uno la hace. Fuera del... Yo tengo palabras, yo soy un tigre, yo tengo mi coco. No, 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 no. Esto, lo legal es lo legal. Porque ya usted está en manos de abogado y de todo, conmigo. Coño, usted está relajando. Para mí que chelcha lo de usted. No. Pero, ¿abogado para qué? Y dijo él, que a él se le votó, lo dijo a Jason, porque a él se le bajó el sonido. Dice que yo lo voté, no fue por eso, brother, porque yo prendo y apago cuando quiera, con los tigres míos. Nosotros nos metemos hasta en un submarino y hacemos un vodka. Ya que lo voten, el problema. Pero lo mío está en el abogado, eso es lo único. Que él se hace solo de un abogado, que yo qué, que... Pero, Napo, tú no vas a ir como abogado, Napo. Y eso. Yo estoy rongo, estaba dentro de esa fila de opción. Y yo le dije a Jason, lo que él diga, eso, que no pasa nada. Yo no voy a discutir con Napo y me lo dediqué por el vaina de dinero. Se le resuelve y ya y dejamos ahí. Y lo quiero mucho, pero... Y voy a decir una cosa, para que Napo no se sienta mal. Se van doma del equipo. Ay, mi madre. Yo estoy ahí, doctor. Se van doma. Se van doma y no me lo recuerdo. Para que estén claro. Estoy en esa vuelta. Se van doma. Que si estoy en esa vuelta. Se van doma. Pero tú eres... Es que el que no me funciona y hace lo que él quiera, se me va y hace de aquí. No, porque yo estoy frío, porque yo siempre vengo aquí. El que no me funciona y no me resuelve y no venga aquí. Yo no puedo estar regalándole mi dinero, se me va de aquí. Yo no fallo. Le doy su liquidación para que usted sea feliz con su liquidación y se me va. ¿Cuáles son esos dos? ¿Cuáles? Se me van doma. Gracias a todos por estar. Pero dame calcular lo que falta yo para tirar una profecía. Gracias a todos por estar en mi canal. Muchas bendiciones.